Se publica en Reforma, bueno, en este consorcio de periódicos de Reforma que encabeza el periódico El Norte, ahí en Nuevo León, se publica que Silvana Aureoles miente. Fíjese, dieron a conocer recientemente miembros del mismo actual gobierno de Michoacán que la casa, esa de gobierno donde vivían los gobernadores, es un palacete y aparte un búnker muy al estilo Hitler, es un palacete ahí que tiene hasta un gimnasio, albercas, ayer se lo platicábamos aquí con lujo de detalle, lo fastuosísimo que es, las habitaciones, los salones que tiene, es un palacio, un palacio allí en Michoacán, un palacio que ha tenido una serie de modificaciones y que le cuesta al erario millones de pesos, obviamente. Y cuando se da a conocer todo esto, cuando el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedoya lo da a conocer los medios de comunicación tradicionales, como si le pusieran un cuete en el sicirisco a Silvana Aureoles, pues salía a decir, no, ni madres, yo no le hice ninguna reparación a esa casa de gobierno, yo nomás vivía ahí, punto. Y pues resulta que no. Según el periódico El Norte, que es el padre de Reforma, Aureoles utilizó al menos 12 millones de pesos, que es lo que refleja un pago que encontraron en una constructora, 12 millones de pesos, para hacerle arreglitos a la casa en la que vivió seis años. Y le voy a compartir esta nota, le digo que publican ahí, en el periódico El Norte, padre de Reforma. Dice, mientras el exgobernador perredista Silvana Aureoles afirmó que no realizó ningún arreglo a la casa de gobierno durante su sección. Y por cierto, don David, le va a estar poniendo las fotos de Reforma, ahí para que usted vaya viendo ese pinche palacete, se lo voy poniendo, pero déjense. Mientras el exgobernador perredista Silvana Aureoles afirmó que no realizó ningún arreglo a la casa de gobierno durante su sexenio, un contrato gubernamental de 2020 refleja un pago de 12 millones de pesos a una constructora para ese fin. Aureoles Conejo afirmó en un tuit, luego de que fue acusado por la actual administración morenista de derrochar lujos y frivolidad con esa residencia oficial, que no construyó nada más en esa casa al sur de Morelia, lo que le digo. Y él dijo, él dijo que no había hecho algo, ¿no? Pero ese es uno de los contratos que le encontraron, señoras y señores, ¿eh? Dice uno de los contratos que le encontraron, no más uno, pero bueno. Puso, no es un búnker, es la casa de gobierno en la que han vivido otros gobernadores de Michoacán. No le hice ni un solo arreglo en los tres años que estuve viviendo ahí. Nada de lo que hay en esa casa se construyó en mi administración, tuiteó. Muy mentiroso. Sin embargo, dice el norte de reforma, en el contrato DOPE diagonal ADE diagonal 200.153 diagonal 2020, se registró que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, le entregó un contrato de 12 millones de pesos a la empresa Recam Construcción para el mejoramiento, rehabilitación y equipamiento de instalaciones deportivas de recreo, atención al público, y hasta el helipuerto. Pues sí, pues era el que utilizaba este... Imagínese usted, qué chingón, ¿no? Haber sido el gobernador de Michoacán y como si estuvieran los supersónicos, ¿no? Así de, ya me voy a trabajar, entre comillas, ¿no? Ya va a trabajar. Y se iba su helipuerto el cabrón y de ahí se desplazaban en helicóptero, como si fuera, como si estuviéramos en, no sé, ¿no? Como si fuera esto de los supersónicos ahí. Por cierto, le quiero decir que los aterrizajes, además de lo muy cara que es el combustible, lo muy caro que es el combustible que utilizan los helicópteros, el muy caro que es el mantenimiento de un helicóptero, porque puede pasar cualquier cosa malvadona, y lo caro que resulta también tener operadores de un helicóptero. Además de todo eso, los despegues y aterrizajes se tienen que pagar también al gobierno, o de alguna u otra forma, y hay ciertos impuestos a los despegues y aterrizajes, según tengo entendido, además de que varios helipuertos cobran por aterrizar. Obviamente él no se iba a cobrar a sí mismo la casa que vivió, o no lo sé, a lo mejor y sí. Utilizar un helicóptero en México es carísimo, es para los multimillonarios, no para los millonarios, para los multimillonarios. Imagínese usted. Así que, pues bueno. Continúa esta nota de reforma. Dice, el contratista se obliga a iniciar los trabajos de la obra objeto de este contrato, el 12 de agosto de 2020, y terminarla a más tardar el 18 de diciembre de 2020 con un plazo para la ejecución de 129 días naturales. Se especificó en ese contrato. Aparecen como firmantes los funcionarios José Hugo Raya Pizano, de Comunicaciones y Obras Públicas, Víctor Villanueva Hernández, director de Obras Públicas, e Ignacio Estrada Jiménez, de la empresa Recam Construcción. El pasado miércoles, el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya encabezó un recorrido por la desresidencia para asegurar que al menos 10 exgobernadores de 1988 a 2021 disfrutaron de lujos a costo del erario. Según lo expuesto por los propios trabajadores, la habitación principal donde dormía Aureoles, conocida como Bunker, llamaba la atención por sus puertas y ventanas blindadas, así como un pasadizo secreto que se ponía al descubierto con tan solo mover un mueble de madera. En esa casa fueron exhibidas en fotografías y videos dos albercas, dos jacuzzis, una cancha de tenis, salón de eventos y al menos tres helipuertos, ¡tres helipuertos! O sea, porque si de pronto a Silvana Aureoles le daba hueva, no sé, ¿no? Llegar a cierta parte de su mansión de gobernador y quería llegar, por ejemplo, a su cuartito blindado, a su búnker, pues tenía que tener otro helipuerto en otra parte, ¿no? Para que no se cansara Silvana Aureoles. Aquí no dice, pero ayer se lo planteábamos con información de la agencia EFE, además se reporta que hay 10 baños, así de cagón, así de cagón era, ¿no? 10 baños tiene esa residencia, ese palacio. Pero bueno, el actual mandatario Ramírez Bedoya afirmó, dice, reforma, que no vivirá en la residencia, la cual será utilizada desde ahora como un espacio cultural. ¡Qué bueno! Este es uno de los símbolos de los abusos, lujos, frivolidad de los gobernantes, eso se acabó. Venimos a servir al pueblo de Michoacán y no servirnos de él, será un espacio abierto a la cultura, a los michoacanos y michoacanas, será la casa Michoacán, expresó en un video el 9 de noviembre. Tendremos ese video, ¿dónde hay? Porque según yo sí lo teníamos por ahí, déjeme ver si lo voy a revisar en la lista que usted me mandó, según yo sí tenemos ese videíto por ahí, y vamos a ver aquí en la lista que usted manda, ¿dónde hay? Don David las tiene todas, todas, déjeme ver por aquí, lo teníamos, lo teníamos, para que usted pueda también, pues, escuchar las declaraciones de Ramírez Bedoya, ¿no? Para que no se quede con las ganas, no lo encuentro, pero se lo voy a buscar, para que usted lo pueda ver y escuchar en estos momentos, debe estar en las redes del mismo gobernador, ¿no? Y mientras me abra, ya sabe usted, mire, me acaba de salir la alerta de que hay que hacer actualizaciones, pero en estos momentos, yo no sé cómo se le ocurre eso a Microsoft, imagínese usted, estamos en medio del programa, y en lugar de avisarnos ayer desde la tarde, o la noche, oye, Toño, va a haber una actualización, no, 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 a las 7 de la mañana, cuando estamos a mitad del programa, cuando la gente va a empezar a trabajar, a esa hora se les ocurre a los de Microsoft hacer sus actualizaciones, ¿no? Provocando atrasos ahí impresionantes, ya, no me abre la página de Ramírez Bedoya, ahí va, poco a poco, para que yo le pueda plantear este video, de hecho, en uno de los últimos tweets que emitió, Ramírez Bedoya, se está comiendo unos tacos de canasta, que pues ni al caso, ¿no? eso que ni qué, nada más antojó, a los que casi no tenemos tacos de canasta, acá en los Estados Unidos, a veces, alguno que otro, alguna que otra alma caritativa, que lo sabe hacer, los, los vamos, los comparten en algunos restaurantes, pero, pero casi no, casi no, estoy buscándolo por aquí el video, para que usted lo pueda, aquí está, aquí está, aquí está, mira, de hecho es un, aquí está, ahí le va a mandar, se lo va a mandar, y yo le voy a continuar con la nota, con la nota, en lo que, en lo que don David, puede convertir este video, para que usted lo pueda, lo pueda ver aquí en Sin Censura, para que no nos quedemos con las ganas, y dice, bueno, este es uno de los símbolos, de los abusos, lujos, frivolidad de los gobernantes, eso se acabó, venimos a servir al pueblo de Michoacán, y no servirnos de él, será un espacio abierto a la cultura, a los michoacanos, y michoacanas, será la casa Michoacán, le digo, esto lo expresó en un video, hace, algunos, algunos días, y don David le va a poner esto, pero yo le voy adelantando, a mí me parece verdaderamente lamentable, esta situación, mire, en efecto, la casa fue construida, en 1988, y desde ese entonces, gobernadores, del PRI, del PRD, han vivido, en esa casa, y le han hecho una serie de modificaciones, me imagino que comenzó, como una mansión común y corriente, con sus lujos y etcétera, pero común y corriente, y le fueron agregando, que otra alberquita, ahora a que la cancha de tenis, a que ahora otro helipuerto, no sé qué, y pues para la realidad, de Silvano Aureoles, pues fue fantástico, Silvano Aureoles ha sido, uno de esos gobernadores, que enfrenta más críticas, precisamente por la forma, en la que él, se desenvuelve como humano, por ser agresivo, por ser prepotente, por este tipo de situaciones, que lo caracterizaron, durante mucho tiempo, y además de todo, esto no lo dice Antonio Ruiz, o lo dice Sin Censuro, Vicente Serrano, los medios de comunicación, tradicionales, en estas encuestas, que hacían, durante mucho tiempo, lo pusieron a él, como el peor evaluado, de todos los gobernadores, de la República Mexicana, en las pasadas administraciones, el peor evaluado, de todos, el peor de todos, fue Silvano Aureoles, imagínese, Silvano Aureoles, protagonizó, una serie de escándalos, se vio envuelto, en problemáticas, con la prensa, con el gobierno federal, se vio envuelto, en incluso, una discusión, y al que terminó, en violencia, con un maestro, a quien empujó, por ejemplo, y tantas cosas, se le ha acusado, de solamente utilizar, sus aeronaves, cuando se aeronó, las suyas, las del gobierno, para trasladarse, de aquí a allá, de no atender, a los maestros, de tener una gestión, pésima, en Michoacán, de continuar, pues, sin resolver, los problemas, de violencia, en la entidad, etcétera, 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 es el peor evaluado, y aparte de todo, pues un, un higadito, un higadito, un tipo que se inventa cosas, que utilizó los recursos, de Michoacán, para allá, en sus últimos, meses, como gobernador, hacer giras, por el mundo, para acusar, al presidente López Obrador, de intervenir, en las elecciones, y de que tenía, de que hubo, pues, hubo vínculos, con el narco, en la elección, de Michoacán, nadie le hizo caso, nadie se lo, nadie se lo tomó en serio, pero es bueno, con el dinero de Michoacán, fue, hacer este tipo, de desfiguros, se le ha venido, encontrando una serie, de cosas, pues, gastos impresionantes, en, en eventos, en aeronaves, es verdaderamente, lamentable, perdón que dedique, tanto tiempo, para esta primera nota, pero, pero es, es lamentable, y ahí le va, ahí le va el video, que publicó Ramírez Bedoya, mostrando, esta la casa, que es ahora, de todos los michoacanos, pero que en algún momento, fue la casa, en la que el muy cagón, de Silvano Aureoles, pues, utilizó sus diez baños, adelante, don David. Bajo los principios, de austeridad, republicana, he decidido, no vivir, en casa, de gobierno, este, es uno de los símbolos, de los abusos, de los lujos, de la frivolidad, de los gobernantes, eso se acabó, venimos a servir, al pueblo, de Michoacán, y no, servirnos de él, también, este será, un espacio abierto, a la cultura, a las michoacanas, a los michoacanos, será la casa Michoacán, a disposición de todas, y de todos, ya se acabaron, los tiempos, de los lujos, venimos, a trabajar, con honestidad, honestidad, y trabajo. Pues ya, me lo vio usted, yo espero, que se convierta, en una muy bonita casa, para los michoacanos, una casa cultural, yo espero ver, hay niños, jugando tenis, jugando basquetbol, aprendiendo, sobre la cultura, michoacana, yo espero, ver ahí, eventos culturales, conciertos, de música clásica, de música prehispánica, ay, don David me lo volteó, pero pues no había que voltearlo, pues es, es del gobierno, estatal, que pasó, pasó ahí mi don amigo, yo espero ver ahí, en esa, en esa, en esa casa Michoacán, cosas muy distintas, que con Silvano Aureoles, y miren, nos están dando las 7 de la mañana, con 10 minutos, hora del centro de México, 6 de la mañana, con 10 minutos, hora de Hermosillo, Sonora, y de la montaña, acá en los Estados Unidos, acuérdese, hoy la conferencia de prensa, mañana empieza hasta las 8, bueno, si eso si bien nos va, hoy empieza hasta las 8, pero miren, vámonos a más información,